Acaba Pedro, durante la semana se especuló que el ingreso sería por Jiménez, pero se acaba de realizar la variante por Aloco. La salida de Bailón. Exactamente, entra Aloco y Bailón no pasó ni un segundo. ¿No es cierto? Porque también lo otro que se manejaba era, sale la pelota y Bailón también sale, pero no. En rigor, pertenece a otro equipo y la variante se produjo ya mismo. Correcto amigos de SMD, compartimos estos 7 minutos restantes de Melgar Universitario.